Hola, yo soy Yeka y en el video de hoy te voy a estar mostrando un pequeño haul con la marca Imanco Ya he realizado dos hauls anteriormente con ellos y si tú no los has visto los voy a poner por aquí en la esquinita Imanco es una marca de accesorios que vende a través de Aliexpress y por supuesto tienen envío a todo el mundo Y lo que más me gusta de las prendas de ellos es que además de ser de muy buena calidad y tener muy buenos acabados Las piezas vienen en unas cajitas súper resistentes que cuidan muy bien los accesorios Así que vamos a comenzar este haul de Imanco número 3 Voy a comenzar con una de las cajitas sin orden específico y voy a estar tomando esta cuadrada Que si ustedes han visto los videos anteriores ya deben tener una idea de lo que tiene adentro por la forma de esta cajita Como les dije en el principio del video las cajitas de Imanco son súper resistentes y además son muy bien presentadas Lo cual las hace perfectas para regalo, miren nada más como vienen protegidas las prendas Y la primera que voy a estar sacando va a ser esta pulserita básica Tiene como formita de pluma por el frente y en la parte de atrás está hecha con perlitas Este detallito de la pluma lo hace bien delicadita, me gustó mucho y por eso la he escogido para este haul También tiene aquí un pequeño dijecito de mariposa y una borlita de color azul La pulsera es elástica así que no vas a tener ningún problema para colocarte La va a ser supremamente fácil y le vas a dar un toque delicado a cualquier outfit que tengas Porque la verdad se ve muy bonita y el detallito de la borla le da un toquecito de color bien bonito La siguiente caja también es cuadrada y también trae pulseras Les voy a mostrar esta que son en conjunto, son 5 pulseras diferentes Que vienen de alguna manera combinadas como para hacerlas un conjunto Fíjense que dos de ellas tienen como mensajes y esto se me hizo bien bonito Porque además de adornarnos de alguna manera nuestro brazo, nuestra muñeca Le estamos dando un toquecito de motivación Esta particularmente es ajustable Eso me gustó porque generalmente a mí las pulseras me quedan grandes Como se pueden dar cuenta aquí Mi bracito y mi muñeca son bastante delgados Sin embargo, estas me gustan como me quedan Incluso con el hecho de que me queden grandes Se ven muy bonitas en conjunto Y probablemente las use también separadas Eso es una muy buena opción Y pasamos a una cajita diferente, un poquito más larga Y en ella encontramos un hermoso collar Este no es para mí, este es para un regalo Pero igual se los voy a estar mostrando antes de entregarlo Y esto va a quedar entre nosotros, nadie más lo va a saber Se trata de un collar largo que tienes la opción de ajustar Y este particularmente tiene una forma, un dije de mariposa bastante grande Y está seguido por una piedra como limitación de piedra preciosa Y aquí tiene un botoncito con el símbolo de la paz y una borlita verde En general todo el collar está combinado con color verde Y se ve más o menos así Algo que nunca había probado de imanco y que me emociona mucho Son los arcillos Recibí estos de edición limitada y eso me encanta Porque yo soy una maniética de los arcillos Que siempre termina poniéndose los mismos Estos están súper interesantes porque además de ser muy lindos Vienen marcados cada uno con un día de la semana Así que tienes una opción diferente para ponerte todos los días Y no repetir arcillos Además de eso, los arcillos tienen por detrás cada uno Tanto su tapita de metal como una tapita de plástico Para evitar que se te salgan de la oreja Así que eso está genial Y además son muy bonitos y muy bien hechos Te los voy a mostrar uno por uno ¡Suscríbete al canal! La siguiente caja también contiene un collar Y también es para regalo Y también es de la misma línea del collar que les mostré antes Solo que este lo escogí para mi mamá Y lo escogí con montonitos marrones Y este collar en vez de tener una mariposa Tiene una libélula Este también tiene otro detallito adicional Que es esta plumita Y me gusta mucho que los accesorios de imanco Y esto se los digo muy muy personalmente Me gusta que vienen muy bien pensados Y muy bien hechos Fíjense que donde termina la plumita Tiene como que un accesorio allí de metal Que la sostiene Y nada está puesto como por ponerlo Todo está bien hechecito Y los collares se ven de muy buena calidad No parece que fuera una de estas tiendas chinas Que estamos acostumbrados a ver Quizás que todo lo hacen como en serie Y viene mal hecho Esto me gusta mucho de imanco Y por eso es que se los recomiendo tanto El collar puede usarse un poco más corto Si lo anudas atrás simplemente O más largo como les mostré en el anterior Y aprovechando el entusiasmo por los arcillos Les muestro esta que es la última cajita de este haul Y contiene unos arcillitos en forma también de semanario Fíjense que cada uno tiene su día de la semana Y la diferencia es que esta edición limitada De arcillitos de imanco Es un poquito más formal Como se pueden dar cuenta No tiene tantos colores Como la que les mostré al principio del video Estos son más en tonitos dorados Con perlitas Son un poquito como que más tranquilitos Más formales Y eso está bien Para cuando necesitamos de repente Algo para una salida más formal O para una salida de noche También tienen sus tapitas de metal Y sus tapitas de plástico Para que no se les vaya a correr de ninguna forma Cuéntame en los comentarios Cómo les dicen en sus países a estas tapitas Porque de verdad creo que tienen muchísimos nombres Por ejemplo Aquí les dicen topitos Así que me encantaría saber Cómo les llaman también en sus países Chicas y este ha sido todo el haul Muchísimas gracias por ver este video Y recuerda que aquí abajo te voy a estar dejando Todos los datos sobre imanco Y sobre los productos que te mostré en este video Recuerda que imanco tiene envío internacional Así que las cositas que escojas y compres Te van a llegar a tu país sin ningún problema Cuéntame en los comentarios Cual de las piezas te gustó Y también puedes dejarme tu like Si tú eres una obsesiva de los arcillos Que también siempre termino usando los mismos Nos vemos en el próximo video Y recuerda que puedes suscribirte al canal Aquí en el circulito donde está mi foto Con un clic